Y la llegada masiva de venezolanos está generando un grave impacto social en Santa Marta y en todo el departamento del Magdalena. Según las autoridades, el 50% de delitos como hurtos callejeros y residencias han sido cometidos por extranjeros, la mayoría venezolanos. En lo que va del año en Santa Marta y Ciénaga, la policía ha capturado infragante y por orden judicial 250 personas por los delitos de hurto callejero y residencia, tráfico de estupefaciente, homicidio, lecciones personales y extorsión. La participación de personas extranjeras en la comisión de delitos tiene un promedio de un 50%. De igual manera, la llegada masiva de gente del vecino país se siente en el sector salud. En las últimas horas, un niño venezolano con neumonía, sepsis y desnutrición murió en una clínica de Santa Marta. El niño venía presentando esta sintomatología ya hacía aproximadamente 15 a 10 días. Asimismo, en el principal centro de abastos de la capital del Magdalena, los mayoristas y vendedores minoritarios dicen haber sentido el impacto por el contrabando de carne y queso procedente de Venezuela. Esta llegada masiva de venezolanos también ha hecho que se disparen los gastos en los entes locales, especialmente en materia de educación, salud y por supuesto en seguridad. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Red Más Noticias.